Bueno, seguimos con más de Sin Reservas. Gracias por continuar con nosotros. Se va a sorprender con las historias que tenemos preparadas en los 90 segundos. Los preparativos para los mundialmente famosos desfiles de carnaval en Río de Janeiro se llevan a cabo durante todo el año como escuelas de samba definen su tema. Componer la música y preparan las carrozas extravagantes, disfraces y bailarines. Con todo esto viene un clímax tan solo en un mes. Una moneda estadounidense con valor nominal de un centavo acuñada en 1792 para probar un diseño se subastó por casi 2.6 millones de dólares un día después de que otro raro centavo se vendiera por 2.3 millones en la misma convención de coleccionistas. Harold Diamond, un jubilado de 80 años de Wursterboro, 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York, que se trabajó como director de una escuela primaria de Nueva York, se ha convertido en el único ganador del premio gordo de la lotería de 326 millones de dólares. El mayor monto entregado por este juego en la historia de todo el estado se había olvidado del boleto que compró en una gasolinera y lo tuvo guardado en su bolsillo hasta un día después del sorteo. Los veterinarios en Allardyne Zoo han estado tratando a nueve bebés canguros que sufrieron las quemaduras después de los incendios forestales que afectaron varias zonas de Australia. Los canguros en su mayoría menores de seis meses de edad están recibiendo tratamientos para mejorar su salud. Viajamos a Agua Blanca, Jutiapa, a conocer a Alex Flores, un joven guatemalteco que dedica su vida a realizar uno de los trabajos más dulces que hayamos conocido, la apicultura artesanal. Estamos observando lo que es una colmena nueva. Esta es una colmena que está en proceso de crecimiento, ¿verdad? Ya aquellas colmenas, por ejemplo, las que ya tienen dos cajones, son colmenas o colonias que están superpobladas. Pueden tener un aproximado de 60 mil, 70 mil abejas. Este es un área adecuada para los apiarios, ¿verdad? No debe tener ni mucha sombra, ni mucha claridad. Deben de permanecer, por ejemplo, con un área así, para que la abeja no se sienta como agobiada, ¿verdad? En sí de las personas o de los animales. Esta es una colmena ya, una colonia bastante grande. Se puede observar desde el momento que la colmena se destapa, ya podemos observar que es una colmena muy buena, desde el momento que vemos esto, ¿verdad? Entonces nosotros, el cabello que echamos humo para apaciguarlas un poquito, ya que la abeja, pues, es un tanto agresiva. Este es un marco completo, completo de pura miel, que tiene aproximadamente de una y media a dos botellas de miel, ¿verdad? Entonces procedemos a quitarles las abejas para poderlas trasladar allá a la casa donde vamos a pasar este marco, en el extractor, ¿verdad? Esto es el trabajo aproximadamente de unas 10.000 abejas en un día. Una botella y media, dos botellas de miel producen 20.000 abejas o 10.000 abejas en un día. Aquí nos encontramos con este. Este marco tiene, esta área tiene hijos, hijos de abeja, por supuesto, y esta área tiene miel. Entonces este marco sí lo podemos extraer porque tiene operculado el área de los hijos. Igual esta miel ya está en un proceso maduro, porque es una miel que está bien operculada, ¿verdad? Este marco, por ejemplo, este no lo... Sí, pero este no lo podemos sacar porque este tiene más área de hijos que área de miel. Aquí esta es abeja que acaba de nacer. Toda esta abejita, ¿ven? Se ve como ceniza, esta abeja tierna. Esta abeja se llama nodrizas. Se encargan de, nada más, de limpiar a las que vienen naciendo, ¿verdad? El mismo proceso hicieron con ellas, de limpiarla, de irle enseñando cuál es la función. Una colmena es una sociedad quizá de lo más organizado, pues. Cada abeja hace su función dentro de la colmena. Unas se encargan de guardianas para evitar el pillaje, otras se encargan de jalar cera, otras se encargan de jalar el néctar, unas se encargan de elaborar lo que es el panal, otras se encargan de producir saliva para poder deshacer la cera y llevarla hasta a los agujeritos, ¿verdad? A cada una de las celdas del panal. Aquí hay mucha celda que tiene polen, que es otro de los productos que la abeja almacena. Es un producto bastante caro. Muchas personas trabajan las colmenas o la apicultura para producir polen, nada más. Yo tengo aproximadamente 33 años de dedicarme a esto. Esto es por, ya soy una tercera generación, ¿verdad? Que se dedica a la apicultura. Ya el sangre nos sabe muy bien que la abeja desde el momento que está haciendo ese baile es porque va a hacer su vuelo nupcial, ¿verdad? Entonces ese vuelo lo hace en línea recta, línea vertical llega a subir hasta aproximadamente 2 kilómetros y detrás de ella van todos los zánganos que están en la colmena o zánganos que andan en el aire se van detrás de ella. Allá hay un último zángano que es el que logra llegar a la meta y ese es el que la fecunda. Automáticamente el abdomen del zángano queda prendido en el momento de la fecundación a la reina. Este zángano automáticamente muere. Ya la reina regresa y a lo más central la reina puede empezar a poner. Ya la abeja en fracción de 15 minutos después de ser fecundada puede venir y empezar a poner. Puede poner hasta 2.000 huevos en un día. Entonces aquí, después de haber extraído los marcos de las colmenas, ¿verdad? Entonces vamos al proceso de... Por ejemplo, este marco ha estado perculado entonces nosotros vamos a realizar el proceso de desaperculación con una cuchilla especial, ¿verdad? Posteriormente, después de hacer este proceso nosotros pasamos este marco esta capa a lo que es el extractor de la miel donde a base de aire pues hacemos que toda esta miel pues se salga del marco para posteriormente pues realizar el proceso del envasado, ¿verdad? Para que esta miel de la colmena llegue directamente al consumidor. Todo este proceso se hace bajo los lineamientos de un legado de familia la miel es 100% pura los primeros cargamentos dulces salieron a esa capa en los últimos viajes que hiciera el ferrocarril en la década de los 80's esto en el siglo pasado pero muy bien por esta familia guatemalteca con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado esperamos que pase una excelente noche y que pase un muy buen jueves recuerde que nos vemos este viernes que despegaste y que nos vemos en el próximo video 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 Guatevisión